Hola mi nombre es Jacqueline Ortega y la cápsula de hoy se llama Aprendiendo a Restar y está dirigido para niños y niñas de kinder. En esta actividad aprenderemos entonces a restar. Para restar tenemos dos cantidades. Primero hay una de 10 por ejemplo y una de 3. La cantidad mayor en este caso es la que tiene 10. Entonces a esa cantidad le podemos quitar o sacar 3 elementos y en ese caso nos quedarían 7. Ahora hagámoslo con un ejemplo. Si en una ramita hay 5 pajaritos y 3 se van volando 1, 2, 3. ¿Cuántos nos quedan? 2 ¿verdad? Entonces ahora ya sabemos que a la cantidad mayor es la que le podemos quitar la cantidad menor. La resta utiliza un símbolo que es una rayita horizontal. Con eso sabemos que estamos restando. Ahora haremos lo mismo pero lo haremos cantando. ¿Crees que puedes? Yo creo que sí. Dice así. Tengo 5 manzanas y 3 voy a comer. ¿Cuántas quedarán para después? ¿Cuántas quedan? 2. Muy bien. Tengo 8 manzanas y 4 voy a comer. ¿Cuántas quedarán para después? ¿Cuántas te quedan? 4. Excelente. Y la última. Tengo 10 manzanas y 5 voy a comer. ¿Cuántas quedarán para después? Muy bien. Quedan solo 5. Ahora te invito a seguir jugando porque estoy segura que tú tienes restas mucho más difíciles que esta. Sigue jugando entonces con tus amigos y con tu familia a restar todos los números que quieras. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Chao! Que estés muy bien. ¡Gracias!